Lo pensé muy bien y no quiero seguir sufriendo por Toto Y tampoco quiero que ustedes dos se estén peleando por mí Así que mi decisión fue irme del máster Si antes de que cuente uno, ¿no me sacaste de acá? Vas a comer queso el resto de tu vida El único que puede liberar al sabio soy yo Ay, bueno, buen hombre, entonces ¿por qué no lo hacen? No me ve que estoy agotada, no puedo más Lo estuve pensando y vine a proponerte un trato ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? Gracias, Toto Cuídate Y las personas como Serena le dan sentido a la vida, ¿no? Sí, y el amor El amor que nos tenemos, Toto y yo, porque esta vez salió fortalecido La veo extrañada Chicas, escuchan, cuando es un agujero quiero que me llamen todo el tiempo a mi celular Así él cree que los que me llaman son mis fans ¡Uy, Dalmo! Entonces cuando vengo de enja voy a hacer como que discuto contratos de desfiles Por serio ¡Mármaro! Así que todos los que lo dijeron fue un invento ¿Está por móvil? Estuve pensando y tenés razón Si vos sos una chica que me puede llegar a herir Lo mejor va a ser que me olvide de vos para siempre Y te agradezco de corazón que hayas sido tan sincera conmigo Y aunque me gustas mucho No voy a volver a proponer nada ¿Hola? Luna, soy Alejo Llamaba para decirte que no tengo ninguna duda Lucila es Lucila Y si todo ese invento de que Renata se está haciendo pasar por ella Es para alejarme de ella No lo vas a lograr Olvídate de mí Le muestre lo que le muestre Alejo Va a pensar que lo hice para arruinar su matrimonio con Lucila Pero, ¿qué pasó? Lo perdí Lo perdí para siempre Ey, no, no digas eso No, vos sos una mujer muy fuerte Tenés que seguir luchando Pero no puedo, Luz Te juro que esta vez ya no, no puedo No vale la pena No, sí que vale la pena Claro que vale la pena Además, todavía tenemos la posibilidad de encontrar esos resultados Y con eso, mi amada, si lo mostrás Alejo Y no, no puede no creerte No me va a creer Y ya es tarde, aparte Mirá, sea Lucila, Renata o quien fuese Él ya se casó Está casado No No, ahí te equivocás Porque si Alejo se casó con Renata creyendo que era Lucila Ese matrimonio no vale Se puede anular No quiero hacerme ningún tipo de ilusión más No voy a pelear por algo que ya no vale la pena A partir de hoy Alejo va a ser parte de mi pasado ¿Estás lista, mi amor? ¿Vamos? Sí Sí, sí, dale, vamos ¿Qué pasa? ¿No querés salir a caminar? Sí, sí Vamos a caminar Mi amor, soy tan feliz de ser tu esposa Lu ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Desde que pasó todo esto, Renata no volvió a contactarse con vos Renata está prófuga, Alejo Sí, sí, ya sé que está prófuga Pero después de todo lo que hizo De todo lo que te hizo No sé, pensé que a lo mejor se había vuelto a contactar Además, no nos olvidemos que vos y tu padre son su única familia Sí, ya lo sé No me voy a olvidar, ya lo sé Bueno, entonces, ¿me contestás? ¿Se contactó o no se contactó? ¿Y? ¿No vas a decirme lo que querés proponerme? Es un tema privado Chau, Rita Ay, los maestros Nosotros somos prácticamente familia Yo me quedo Ustedes charlen todo lo que quieran Así, hablen yo Y una palabra ¿Cuál es el trato? El trato es el siguiente Yo te doy el tesoro a cambio de que vos Le digas toda la verdad a Luna ¿La he hecho? Y las pruebas Quiero las pruebas que les agachan a Luna No te preocupes Te las voy a dar Pero no te van a hacer falta Y una cosa más ¿Qué? Yo te voy a dar el tesoro Pero me tenés que dejar en paz a mí A mis descendientes Y a Luna ¿Está claro? ¡Clarísimo! Me das el tesoro Y si te he visto no me acuerdo Me vuelvo a mi dimensión Por fin Voy a recuperar Mi juventud Primero vas a tener que cumplir Tu promesa Para que yo recupere a Luna Ahora A cumplir Tu parte del trato ¿Sí? No, claro Claro, por supuesto Lo mejor es que te olvides de mí para siempre Y que no estemos juntos así Bueno, gracias Al final Sos una buena persona, ¿viste? Porque me alertaste a tiempo Y eso es muy importante No, claro Sí, supongo que está bien Gracias Gracias, Al Gracias, Enseria Bueno, chau Soy una tonta ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué todo me sale al revés? Autógrafos Club de fans Fotos Contratos millonarios Son unas mentirosas Así que Ustedes están planeando todo esto Para que nosotros caigamos como unos losers No, Lu ¿Hasta cuándo iban a seguir con esta farsa? Así que ¿Vos ibas a simular Discutir un contrato por celular Para que yo caiga como un tonto? Así que ¿Vos ibas a simular Hablar con tus admiradores? No, yo no creo No, mejor no No, yo no Chicas Nosotros fuimos sinceros con ustedes Esto no tiene perdón Olvídense de nosotros Mejor vayan a mentirles a otros Ok No a nosotros Con nosotros no cuenten más Vamos, venja Vamos, Jero Ay, chicas, se nos olvidó el plan Ay, qué mentirosas ¿Y ahora qué hacemos? Yo les avisé ¿Vieron? Ahora no les queda nada más que hacer Nada más y darles perdón ¿No les parece? Un regalito para vos, mi amor Gracias ¿Qué pasa, mi hermosa? No, estoy preocupada ¿Preocupada? ¿Por qué pasó algo? No sé, estoy cansada Estoy harta de tantas injusticias Cansada de que haya tanta gente mala en el mundo Que no tiene ningún reparo en... Manipular los sentimientos de los demás Bueno, pero no sé Hasta Honduras también hay gente buena Gente como nosotros Que quiere cambiar el mundo Que quiere hacer el bien La minoría Igual no me refiero a eso ¿No? Bueno, a ver ¿A qué te referís? Contame Tengo miedo Sé que el sabio anda dando vueltas Bueno, pero seguí No termines ¿Qué más? No, igual no te quiero cargar a vos Con cosas que yo tengo en mi cabeza No hace falta No, en serio Contame, por favor El sabio Está haciendo cosas Horribles Al tío Felipe Y la verdad es que Me da miedo que empieces a hacer más a nosotros también No sé Desde que llegué a esta dimensión Yo en lo único que pensaba Y que ponía mi energía Era el Volver a mi tiempo Porque ahora no estoy tan segura Ahora no me quiero separar de vos Eso no va a pasar, hermoso Quedate tranquila ¿Cómo sabes? ¿Cómo podés estar tan segura? Mientras que estés conmigo No te va a pasar nada Nadie nos va a separar Te lo prometo Bueno, ahora contame ¿Qué fue eso tan grave que hizo el sabio? Alejo, por supuesto que Renata no se comunicó conmigo Si no te lo hubiera dicho Además le hubiera dicho a la policía también ¿Te hubieras enterado? Bueno, está bien No es para que te pongas mal Era una pregunta ¿Pero cómo querés que me pongas? Si desde que llegamos Me estás agrediendo a mi luna de miel Me estás agrediendo ¿Estás agrediendo? ¿Ustedes yo? No Sí, vos, vos, Luna Todo el mundo, todo el mundo me está agrediendo Luna que se va para decir que yo no soy yo Vos que me hacés un interrogatorio Con preguntas gigantes De cómo nos conocimos Ahora esto Bástate, pues terminemos nada Bueno, sí, terminemos nada Yo te creo Yo te creo Si no, no me hubiera casado con vos Tranquila Entonces terminemos con el interrogatorio Con todas las cosas que me preguntás Me estás abombando Me estás poniendo mal Listo No te pregunto más nada ¿Está bien? ¿Vamos a tomar un helado? ¿Eh? ¿Dale? No ¿No? ¿Qué querés? ¿Chocolate? Un helado de chocolate Un helado de chocolate Bueno, dale, vamos A placer ¿Qué onda? ¿Qué onda? Felipe Eh, necesito que me acompañes un lugar ¿Puede ser? ¡Tan! ¡Por fin! No No, ahora no puedo Tengo un ensayo con las chicas Es un segundo nada más Bueno, ¿no podemos hablar después del ensayo? En serio Después decime cuándo, dónde yo voy Pero ahora no No me entendés, Luna Esto es muy importante ¿Me podés acompañar, por favor? Bueno, un minuto nada más Vamos Ay, más despacio, bruta No te das cuenta que estoy viejo Usted lo dijo, ¿eh? Que conste No te hagas la viva Y no es ahí Más abajo Más abajo Ay, ay, ay Eh, eh, don Sabio Hay dos cosas Que usted me tiene que explicar ¿Qué? Una La primera Es por qué se le dio ahora de golpe Así hacerse el tratamiento rejuvenecedor Ay, y punto dos ¿No me va a contar nada de lo que habló con don Felipe? Cuénteme, cuénteme Ay, no te das cuenta Tengo que estar en condiciones Porque en cualquier momento viene Felipe con su noviecita Para que yo les confiese toda la verdad Ay, la verdad Acerca de su pasado A cambio de... ¡El tesoro! ¡El tesoro! Ay, otra cosa que no entiendo ¿Por qué? Por tan poca cosa Felipe decidió darle el tesoro de una buena vez Ay, el amor, Rita Todo lo puede Todo lo supera Voy a ser rico Vamos Vamos a ser ricos Eso está por verse Con todas las que te mandaste Agradece que no te convierta en rata Ay, no En rata no En rata no No quiero ser ese bicho horripilante Con solo pensar que esa gata puede hacer algún daño sobre mi persona Yo tiemblo No te preocupes Que por ahora no va a pasar Porque estoy feliz Feliz Ay, no Yo también Porque digo Estamos muy cerca Muy cerca Ay, ay, ay ¡No me truques, puta! ¿Dónde están los demás? No llegaron ¿Por qué no llegamos? Ponemos un horario para que lo cumplan Y no sé Sé que Paul se fue a comprar algo para la batería Pero los demás no tengo idea Bueno, ¿y vos? ¿Qué onda? Me contaron que Gal te tiene cortito No, lo que pasa es que todavía no le saco la ficha a Gal ¿Pero qué onda? ¿Te gusta o no te gusta? No sé si me gusta Ojo, es una linda chica Y reconozco que tiene algunos arranques Que me gustan Bueno, entonces ¿Hay algo que te gusta o no? Algo Igual estoy yendo despacio Por eso que te dije No sé cuáles son sus intenciones Lo único que espero Es que la última estrategia que apliqué con ella Me dé buenos resultados ¿De qué hablas? Yo me entiendo Llegué ¿Y lo demás? Acá estoy, acá estoy Acá llegó el alma de la banda Sí, el alma de la banda llegó tarde Eran y media, no menos 25, ¿sabés? Ah, bueno, disculpame Si no, puntualidad Cinco minutos Cinco minutos ¿Sabés lo que son cinco minutos? ¿Sabés lo que me parece raro? Es que Martín todavía no... Bueno, no, no me importa, Martín Dale, hay que ensayar ¿Quieres abrir tu corazón? Dale, para empezar está bien Nunca creí que podía sentir lo que siento Nunca creí que podía vivir algo así Al conocerte una puerta se abrió Y todo en mi vida cambió Y casi sin darme cuenta llegó el amor Quiero abrir tu corazón Quiero abrir tu corazón y estar allí A donde solo han llegado tus sueños Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí Quiero abrir tu corazón y estar allí Quiero abrir tu corazón y estar allí Para saber cuáles son tus secretos Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí Quiero que siga la magia y no pase el tiempo Quiero que siga la magia y no pase el tiempo Quiero que siga la magia y no pase el tiempo Quiero que siga la magia y no pase el tiempo Es tan hermoso que no quiero pensar Que alguna vez pueda terminar Que alguna vez pueda terminar Yo quiero tenerte conmigo cada día Quiero abrir tu corazón y no pase el tiempo Quiero abrir tu corazón y estar allí A donde solo han llegado tus sueños Quiero darte lo mejor que tengo, lo mejor de mí Quiero que siga la magia y no pase el tiempo Yo quiero verte feliz Mariel, ya sabes lo que me pasó Mariel, ya sabes lo que me pasó Mariel, ya sabes lo que me pasó Abaí me asustaste, dale Bueno, pero pasa que yo estoy llena de problemas y vos estás acá bailando como si no pasara nada. Bueno, ¿qué pasó? Vení. Soy una tonta. Todo me salió al revés. Esto me pasa por hacerme lo interesante con Lisandro. ¿Qué pasó? Ah, que yo seré muy buena dando consejos a los demás. Pero conmigo misma soy un desastre, ¿vale? No sabés lo que me pasó. No sabés con qué me salió Lisandro ahora. ¿Se te declaró? No, Valén. ¿No ves mi cara? ¿No ves la cara que tengo? ¿Qué parte de estoy llena de problemas no entendés? Bueno, perdón. No, todo lo contrario. Me salió todo mal. Me salió todo al revés. Ahora, Lisandro me dijo que... que yo tenía razón. Que está bien que no tenía que salir con él porque yo soy una chica complicada y que me agradecía lo que le dije. ¿Eso te dijo? Sí. Me dijo que... que nunca más me va a invitar a salir. Bueno, Val, ¿y qué vas a hacer ahora? No sé. No sé qué voy a hacer. ¿Qué querés que haga? Vos, vos decime que qué puedo hacer. No sé si te ocurre algo. Eh, no. Yo... ¿Cómo? No. Valén, pensá algo. Sos mi amiga. Bueno, no se me ocurre nada. ¿Qué sé yo? Bueno, pero tenés que pensar algo. Ayúdame, ayúdame porque tengo que salir de esta situación. Tengo que solucionar este problema. No puede quedar las cosas así. Pensá, ¿sí? Sí. ¿Estás pensando o estás cerrando el sombra? Sí, estoy pensando. Estoy pensando. No puedo creer todo lo que me acabas de contar. ¿Viste? Yo sabía que no me ibas a creer. Bueno, sí, te creo. Lo que no puedo creer es como alguien puede usar esos hechizos, esas trampas hacia una persona para que él se quiera casar con una chica que no es quien dice ser. Sí, te estamos esperando. Lo reconozco, fui yo. Robé las pruebas del laboratorio y armé todo para que Alejo y Renata se casen. Entonces es verdad. Renata existe, está. Renatita. Fue una estrategia genial para que ellos dos terminasen juntos. Pero entonces, ¿por qué hizo todo esto? Para que vos entendieras que el amor de tu vida era Felipe y no Alejo. Pero Alejo se casó con la persona equivocada. Gracias, amigo. Estás del amor. Él no está enamorado de ella. Ah, esas son pavadas. Renata es una buena persona, un poquito alterada a veces. Pero buena persona al fin, Alejo, con el tiempo, se va a acostumbrar a amarla. Así no funciona el amor. Romanticismo, lo detesto. Le aviso que no me pienso casar con Felipe. Ese no es problema mío. ¿Por qué decís eso? Porque es la verdad. Yo no te amo, Felipe. Y ahora me doy cuenta que el amor de mi vida fue, es y será, Alejo. Y ahora está casado con otra mujer. ¡Rula! ¡Eh! ¡Felipe! ¡Ay! ¡El tesoro! ¡Rita! Vengan chicos, descansamos 10 minutos, nos recuperamos y después seguimos. ¿Está bien? Bueno, el deporte no va a ser bien para olvidarnos un poquito de las chicas, ¿no? La verdad no puedo creer que nos hayan tomado el pelo de esa manera. Son de terror, ¿eh? Diego, vos no viste la cara de las chicas cuando salimos de abajo de la mesa. Ah, a mí me hubiera encantado estar ahí. Las enganchamos justo cuando planeaban seguir engañándonos. Ellas querían seguir riéndose de nosotros. ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! Y ahora top models, ¿cómo están? Bien, vengan. Andy, te suena el celular. Debe ser tu representante. Hermanita, ¿qué pasó con las fans? ¿Se fumaron? ¿Qué pasó? Bueno chicos, vamos, vamos. Quédense tranquilos. Me parece que están exagerando un poquito. Vamos, sigan. Esa es la que juega. Esa es la que juega. Esa es la que juega. Cuidado con el vidrio. ¡El vidrio! Qué lástima que una chica tan linda como vos tenga que estar sola. Y bueno, parece que es mi destino. Igual prefiero estar sola y no lastimarte, Lisandro. ¿Te estás riendo de mí o de mi mala suerte? No, no me estoy riendo. Es que estoy pensando. ¿Pensando? ¿Y puedo saber en qué? Nada, es que hace mucho que no estoy de novio. ¿Ah, sí? ¿Y te gusta alguna chica ahora? Hay muchas chicas lindas en el colegio. Ah, ¿hay muchas chicas lindas? ¿Como cuál? Ante todo, soy ubicado, Gal. No quiero lastimarte. Me gustó otra chica. Ay, soy una tonta. Todo me está saliendo al revés. Ay, ¿por qué? Luna. Ay, Lunita, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Yo tenía razón. Alejo no se casó con Lucila. Se casó con Renata. ¿Cómo? ¿Cómo, Luna? ¿Qué es que estás diciendo? Lo engañaron, lo confundieron para que se olvide de mí. Pero... ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo sabes? ¿Quién te lo dijo, Luna? El sabio. Me lo acaba de decir todo delante de Felipe. No lo puedo creer. ¿Y te dijo algo más? Todo, me dijo todo, Miranda. Me dijo que le dieron algo de tomar para que se olvide de mí. Para que deje de quererme. No lo puedo creer. Yo tampoco, ¿entendés? Lo engañaron, Miranda. Bueno. Bueno, tranquilízate, no te pongas mal. Por favor, no yo... ¿Algo más te dijo? ¿Te dijo solamente eso? ¿Qué? ¿Qué más te dijo, Luna? No estés malo. No lo puedo creer. Es que es horrible, ¿entendés? Eugenia, aceptas por esposo a Felipe. Para amarlo, respetarlo y serle fiel durante toda tu etanidad. Sí. Acepto. Felipe, ¿aceptas por esposa a Eugenia para amarla, respetarla y serle fiel durante toda tu etanidad? Sí. Acepto. Entonces, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novedad. ¿Por qué Luna no me ama como yo la amo? Vos y yo habíamos quedado en algo. Llegó el momento de cumplirlo. Qué lindo es pasear juntas, ¿no, mi amor? Sí, sí, es muy lindo. ¿Viste que no hace falta irse por todo el mundo, viajar lejos para pasarla bien y estar felices? ¿Es cierto? No hace falta. Lo más importante es estar enamorados. Puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, sí, sí. Lo más importante es estar enamorados. Tenés razón. Disculpame, estoy cansado. No sé lo que digo. Sí, yo también estoy cansada. Muy cansada. Sí, ¿sabes que tengo ganas? De tomarnos un rico té. Ay, sí, qué lindo. Ay, abrazaditos. Uy, pará. Mamá. Así que estás tomando un tecito, un tecito caliente te hizo. Bien, sí, 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 seguro que te va a hacer bien. Sí, qué casualidad, justo yo estoy haciendo lo mismo. Y el resto de las cosas, ¿cómo están, hijo? ¿Bien? Sí, sí, todo bien. ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Sí? ¿Vos me querés decir algo, hijo? No, no. Bueno, que te quiero. Y que si está Mirandita ahí con vos, que le mandes muchos besos de mi parte y que las quiero mucho a las dos. Sí, nosotros también te amamos, te extrañamos, te adoramos y estamos con vos para lo que sea. Y mandan un saludo a tu esposa. Bueno, ahora, ahora se lo mando. Un beso. Te amo. ¿Qué es lo que pasa con mi mamá? Bueno, ya está. Hola, mi amor, tú, el hermano te manda un beso, ¿sabes? Ay, qué bueno. Pero está muy triste, no sé qué le pasa. No sé. ¿Cómo vas a qué le pasa, mamá? Obvio que va a estar triste. Si lo engañaron, lo traicionaron. Por eso está triste. ¿Pero cómo que lo engañaron y lo traicionaron? ¿De qué me estás hablando, hija? Hablé con Luna. Me contó todo. Pero explícame a mí, ¿qué es todo? El sabio quería que Luna y Felipe estuvieran juntos. Entonces se organizó todo para que Alejo y Lucila se casen, ¿entendés? El sabio quería que Felipe y Luna estén juntos y armó todo para que Lucila se case con mi hijo. Pero eso es una barbaridad, una locura. Eso es una locura. Pero hay más. ¿Cómo que hay más? Sí. Lucila no es Lucila. Alejo se casó con Renata. ¿Qué? Sí, mamá, ¿cómo escuchás? Renata se hizo pasar por Lucila. Pero es una barbaridad lo que vos me estás contando. ¿Cómo puede caer en una trampa así, mi hijo? ¿Cómo lo pueden engañar de semejante manera? Es una locura, una injusticia total. ¿Qué es esto? Y Lucila, ¿dónde está? ¡Esa! Muy bien. Igual yo me voy retirando porque tengo un hambre para 45 personas. Yo también, así que aparte necesito una ducha urgente y si no les molesta... Bueno, a ver, ustedes saben todo lo que tengan que hacer, pero mañana tempranito de vuelta acá a ensayar, ¿vale? Tempranito. Sí, se acerca al festival. Disculpe, permiso. Cata. ¿Te rompo algo? No, no, ya han terminado. Cata, no seas tan formal. Ay, yo soy así. ¿Cómo va eso, Cata? ¿Todo bien? Sí, las chicas que estuvieron trabajando mucho, ahora están descansando. Bueno, ¿y vos cómo lo ves? Todo bien, re bien, sí. Del video te hablo. ¿Lo viste? ¿Qué te parece? Sí, sí, bien, bien. Bien, nada más. Quedate tranquilo, también vienen bien los ensayos. Bueno, ahora si no les molesta, me retiro a descansar. Adelante, adelante todos. Hasta mañana. No, no hay de qué, suerte. Acá algo me voy a llamar. Cata, se anda siempre tan perfumadita, tan limpita. La nena preferida, vamos a decir. No, Salame, no estoy hablando de eso. Hablo de la banda de las chicas. Hay algo con el videoclip que están haciendo cualquier cosa. Pero yo no me voy a quedar con la duda. ¿Y, Valen? ¿Qué se te ocurrió? ¿Estuviste pensando en vos? No, Val, no se me ocurrió nada. No, no sé, ya le dijiste todo ese verso de que querés que se olvide de vos. No, no sé. No sé cómo vas a salir de ahí, ¿eh? Valen. ¿Me estás cargando? Te pedís, por favor, que pienses algo. Me tenés que asubar, estoy re mal. No sé qué hacer. Bueno, Val, pero siempre sos vos la que da los consejos. Yo no sé, no sé. Bueno, por eso mismo. Siempre soy yo, siempre soy yo. Y vos no me asubás, por favor, pensá algo. Ya sé, le podés hacer algo rico. Le podés hacer una torta, un limón pie, unos brownies, un... ¿Pero qué tiene que ver la comida con el problema que estoy teniendo? No, además no sé cocinar, no, otra cosa, pensá. Ya sé, le hacés un regalo. Un chocolate, unas flores. No, las flores son para las mujeres. Un osito de peluche, que ya te quiero. ¿Qué? ¿Así de la nada voy y le digo a Lisandro tengo un regalo para vos? No, no, además Lisandro es muy distinto al resto de los chicos. A él no le gustan las cosas materiales, no se fija en eso, ¿no? No, es más, lo apantaría con eso. Otra cosa. Bueno, ya sé, como él es de otra época, no lee mails, entonces le mandás una carta con un poema y le decís todo lo que sentís por él y que... Malísimo. Todo eso. Malísimo. Muy cursi. No, no, no me gusta. Bueno, lo sé. Ni siquiera por tu amiga podés pensar algo más interesante, algo más creativo, no sé, lo estoy perdiendo a Lisandro. No sé, no se me ocurre nada. Sí, chicas, ¿cómo van con el video? Es que me importa cómo estoy con el video. Mirá si me venís a preguntar eso con el problema terrible que estoy teniendo con Lisandro. Pero nadie me ayude y me vienen a preguntar encima sobre el video. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Nadie me ayuda. Nada. ¿Peligra el video? Peligra el video, sí. Ay, no. Prométeme que lo van a hacer. Yo ya le di mi palabra a Ivo. Es más, le dije que lo estaban haciendo. No me van a quedar mal, por favor. No, Nacata, vos te portaste bien, ¿sí? Quédate tranquila que lo tuyo no corre peligro. Pero mañana vamos a ver todo el video, dale. Pero hicieron algo, ¿o no? Decime la verdad. Un montón, un montón. Estamos a punto de terminar el video, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, yo podría decir que me torcí un pie y no voy a salir de acá. Bueno, yo digo que te tengo que cuidar a vos y me quedo. Y si usted se queda, yo también me quedo, ¿eh? ¿Y qué vas a decir? Que, mmm, que... Bueno, no, sí, ayúdenme. Porque por ustedes estoy haciendo todo esto. Por su culpa. Por vuestra culpa. Sí, por su culpa, ¿no sabés? Y vos que hicimos nada. Y ahora vos, le das juicio a vos. Bueno, bueno, bueno. Basta, chicas. Hagamos una cosa. Nos quedamos encerradas. Las tres acá. Y no salimos más. Y listo. Y no salimos más. Y no, nos tenemos que quedar acá adentro para la ciudad. Y acá no salimos más. Trato hecho. Trato hecho. ¡Qué buenísimo! ¡Hicimos un trato! ¡Y lo tenés que cumplir! Porque si no las consecuencias pueden ser terribles. Luna no se quiere casar conmigo. ¡Ja, ja! Porque no te ama. No es mi culpa. No sigas. ¡Ja, ja, ja! Pero es la verdad. No te ama. Lo siento. Bueno, basta. No quiero escucharte más. ¡Te estoy diciendo la verdad! La verdad es que cuando me estaba por casar con ella, vos lo impediste con tus amenazas. Oh, pero no. Si yo quiero. Es más, necesito que se case con vos. Te estoy hablando de lo que pasó. De antes, no de ahora. Ah, pero yo quiero hablar de ahora. Porque estás en deuda conmigo. ¿Por qué ahora querés que yo me case con Luna y antes no? No le voy a dar explicaciones a alguien que no tiene palabra. Bueno, nosotros no quedamos en nada, entonces. No me sigas desafiando. No te voy a entregar el tesoro. ¡Ah, no! No. ¿Y si algo le pasara a Luna? Pobrecita. Tan bella, alegre y buena como es. Su sonrisa podría apagarse de repente. Qué triste, ¿no? Yo que vos lo pensaría mejor. No te voy a entregar. Chicas, entiéndanme. No hicieron nada todavía. Estoy preocupada. Sí, sí, ¿no? Cata, tampoco es para tanto. Es un video. Las interrumpo un momento. Necesito que me escuchen. Tranqui, Cata. Estoy en la senda. Sí. Mañana Ivo me va a volver a preguntar. No te va a preguntar. Sí, sí. Hoy me preguntó y mañana me va a volver a preguntar. Estoy segura. Bueno, hace una cosa. Si te pregunta mañana, le mentís y listo. Sí, eso. Eso, le mentís y mañana no podemos trabajar y hacemos el videoclip y listo. A ustedes no les importa. Basta, Cata, te estoy leyendo, por favor. ¿Por qué no te acostás? Chicas, yo no lo hice por ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo le mentí a Ivo por ustedes. Muy bien. Muy bien, felicito. Ustedes están acostadas a los más tranquilas y yo, esto a mí me va a traer problemas. Cata, ¿por qué no te acostás y me dejas leer? No, no puedo leer. Por favor, mañana hablamos, ¿sí? Sí, Cata, va a estar todo bien, ¿sí? Acostate, mañana vemos el video y todo. Es que yo le di mi palabra a Ivo y no hay nada peor que dar la palabra en vano. Ay, basta, Cata. Valen, la callas vos o la callas yo. No, una persona sin palabras pierde la confianza de los demás. Y si pierde la confianza de los demás, no puede construir nada. Y si no puede construir nada... Ay, basta, Cata. ¡Basta! ¡Basta un poco, nena! ¡Basta un poco, nena! ¡Está pesada! ¡Ay, a mí me fueron! Bueno, basta. Gracias. No sé nada de Lucila, ni dónde está, ni cómo está. No es mi amiga. Tampoco sé nada de Renata. En todo caso, estoy pensando... Es un asunto familiar, ¿sí, Victoria? Rita, no mientas más. Dale, decilo la verdad. Mirá, querida, te voy a decir una sola cosa. A mí nunca nadie me llamó mentirosa. ¡Qué rápido se te sube el hervidero, atajándote! Tranquila, calmate, que queremos saber, Rita, ¿eh? Encontramos ropa de Renata en el sótano. Sí. Y estamos seguras que era de Renata, Rita. ¿Ah, sí? ¿En el sótano? Bueno, qué sé yo, la habrá dejado antes de irse. Yo te lo cuento, porque como vos andás por el sótano, tal vez sabés algo. Ah, sí, no, yo ando por el sótano y ando trabajando. Subo y bajo, bajo y subo, subo y bajo. No estoy ahí buscando si hay ropa, si no hay ropa. ¿Qué sé yo? No sé de qué me estás hablando. Ah, güey, tampoco. Estás hablando, tengo otro idioma. Te hablo en castellano, por favor. Rehacé memoria. ¿Recordás? Si viste a Lucila, si te dijo algo, si hablaste por Renata, te dijo algo, tratá de hacer memoria. A ver, espere, hago memoria. No, no me dijo nada. No, no sé nada, no sé nada. Digamos una cosa, Lucila, Renata, Renata, Lucila, yo no sé nada de ellas. No puedo creer que ustedes me estén acá acosando con preguntas, con cosas, cuando saben perfectamente, sobre todo vos, Vicky, que yo he dado la vida, la vida a esta escuela. No te vaya por la nada, por favor. No, pero le quiero decir una cosa, esto de las gemelas es muy fuerte. Para mí han sufrido mucho de chiquititas, porque usted piense, de gemelas, ¿no? Las vestían igual, a las dos de Rosa, un tramo infantil, de gemelas. Las vestían a las dos, a una de Rosa y a otra de Patito, a su patrón. Si vos querés hacer un estudio y escribir una enciclopedia sobre los tramos psicológicos de lo que significa ser gemela, este no es el momento. No te vayas por las ramas y no vuelve al tronco, a la cuestión, al punto, al hecho en sí mismo. ¿Puede ser? Está bien. No, ¿sabes nada? Yo no sé nada. No sé nada, ni de Lucila, ni de Renata, ni de Renata. ¡Hola! Entonces ya... Ay, no puedo creer que me contestó. Patricio. Sí, soy Victoria. Sí, 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 sí. Perdóname que te moleste, pero ¿sabes qué pasa? Tenemos necesidad de saber si vos sabes algo sobre Lucila, sobre tu hija Lucila. No acobes, Rita, yo ya sé lo que estoy diciendo. ¿Eh? ¿No? Bueno, no, sí, ya sé que tuvieron problemas con Renata, pero por eso mismo alguien la vino a buscar a Lucila y no sabemos dónde está. Bueno, 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 perdóname que está entrándome otro llamado y esto es una emergencia. Te mando un beso. No tengo... Sí, quisiera escuchar el recorrido del viaje, pero no. Te mando un abrazo. Chao. No, hace seis meses, siete, ocho que está de viaje y no, 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 no sabe nada. Mami, ¿sabes qué? ¿Ahora qué lo pienso? Lucila, bueno, mejor dicho, Renata, nunca la besó el casamiento con Alejo, sí. Pero obvio que no, mi amor. Un padre siempre sabe si Renata, que fue la que se casó realmente, le hubiera avisado al padre, lo hubiera invitado, le hubiera reconocido... ¡Absolutamente! Un padre siempre sabe la diferencia entre un hijo gemelo, ¿no? Claro. Obvio. Ahora que lo estoy pensando, descartado el padre, ¿qué otra posibilidad tenemos nosotros para encontrar a Lucila? ¿Y a vos, Rita? ¿No se te ocurre nada? Lo que se me ocurre es que me tienen harta, porque están de repente preguntarme y preguntarme acusándome de cosas que yo... No, yo he quedado la vida por este colegio. No me lo siento porque se viene del drama venezolano, la que no, ¿verdad? Por eso, entre estas cuatro paredes, he dejado la vida, la actitud... Enough is enough. Rita, agarrá los remos, ve retrocediendo y regresate al master school si no sabes nada, ¿vale? Yo le he remado, le he remado. Y remen la cigara para yo en el master. ¿Voy a trabajar? Sí, vaya nomás, vaya nomás. Vaya nomás. Vaya nomás, sí. Qué cosa, ¿eh? No, cuando le agarra el drama venezolano, no para más. Victoria, no le creo nada. No, yo tampoco. A mí lo que me preocupa es mi hijo. ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? En medida que no quiere salir conmigo para no lastimarme. Raro, muy raro. Rarísimo, chicos. Esa no es, Gal. Mirá, te digo algo, pero no te lo tomes a mal. Pero convirtió con todos. Pará. ¿Con todos? Gal es una chica, a ver cómo te puedo explicar, con mucha iniciativa. Mirá que raro a mí no me pareció, por el contrario. Mirá, Lisandro, nosotros estuvimos a punto de perder la amistad. Que primero quería estar con Paul, después con Ulises, después conmigo, y al final se la dio por ido. Entonces tiene razón, lo lastimó, como ella dice. No, Lisandro, tampoco para tanto. No nos enamoramos nosotros. Claro. Bueno, para mí... Para mí también. Y bueno, no sé, a lo mejor no le gustás y no se animó a decírtelo. Sí, ¿sabes qué yo creo que es eso? Si no, no se explica por qué haya dado un paso al costado. Tal vez no sos su tipo. ¡Otra vez me amenaza! ¡No lo puedo soportar! ¡No lo voy a permitir! Es el sabio, no tiene límites. Por supuesto que no la condicia, la ambición, todo eso lo domina. Y sí, no va a parar hasta conseguir su objetivo, que es el tesoro. ¿Por qué no lo he enfrentado una buena vez? Es que no puedo. ¿No te das cuenta que está en riesgo la vida de Luna? Está en riesgo la vida de todos. Ya me ganó una vez y ahora lo vuelve a hacer y de la misma manera. Me parece que por el bien de todos tendrías que olvidarte de Luna por un tiempo. ¿Otra vez? No. Ya viví sin ella toda una eternidad. No voy a renunciar a ella otra vez. No lo pienso hacer. Ese sabio es de lo peor, lo voy a agarrar yo. ¿Dónde está? Decime dónde está. ¿Qué quiere hacer, Guzmán? Lo voy a enfrentar, simplemente, de hombre a hombre. Pero papi, es muy peligroso. Ni se le ocurra. Ese hombre tiene poderes más. Bueno, yo tengo más, Miranda. No tiene poderes de verdad, Guzmán, por favor, y sí. Papá, yo te lo conté para que lo sepas, no para que te metas. Guzmán, le pido por favor, pensemos en métodos más civilizados. Bueno, esa gente no se la frena con métodos civilizados, señora. Lo voy a agarrar así. ¡No, no, no, no! ¡Le voy a arreglar! ¡Déjenme, déjenme, por favor, se lo pido! ¡Déjenme que salga! Guzmán nos está aplastando. ¡Suelvenos, por favor, Guzmán! Bueno, no escapémonos lejos, olvidémonos de Rita. Rita, acómódense, por favor, la galera que se la... Señora, escúchenme. Vámonos, que nadie nos moleste. Ni Felipe ni ese sabio. Yo las voy a defender de esos locos. ¡No, no, no! Lo primero que hay que hacer es encontrar a mi hijo. Yo no voy a huir a ninguna parte. Hay que encontrarlo y sacarlo de las garras de esa desquiciada de Renata que quién sabe lo que le puede hacer a mi pobre santo hijo. ¡Me engañaron, Rita! ¡Me engañaron! A mí la vida me engañó, cosa que es mucho peor. Felipe me hizo confesar toda la verdad. ¡No me dio ningún tesoro! ¡Ay, qué grave! ¡Qué grave lo que le pasó al señor Don Sabio! A mí también me quisieron hacer confesar. Y yo, nada. Y no me ofreció ningún tesoro a cambio. ¡Nada! ¡De nada! ¡Ay, qué le pasa! ¿Dije algo malo? ¡Ay, perdónenme, don maestro! ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Sí, sí, es otra cosa. Bueno, le estaba contando. La señora Victoria me agarró con Luna, con Miranda, y me quisieron hacer confesar todo lo que supiera acerca de Lucila. Y yo nada, ni una palabra, calladita la boca. ¡Ay! ¡Ay! Don maestro, ¿está seguro de que no se siente mal? Al contrario, Rita. ¡Jamás me sentí mejor! Rita, ¿qué me creerías si te digo que me estoy sintiendo más joven? ¿Qué? Me estaba yendo justo de acá. Sí, ya veo. ¿Qué venís a hacer a la cocina? ¿Y a vos qué te parece? No sé. Dejá de hacerte la tonta, ¿sabés que te vengo a ver a vos? No me hago la tonta, pero hay otras personas en el colegio y otras chicas. Dejá de jugar a las escondidas, que ya estás grande para eso. Tenés razón. Y hacete cargo. Si no te gusta, era más fácil venir y decírmelo de frente. Y no con ese cuento chino, ¿no te parece? Valen. ¿Y vos? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bien. Tenía un poquito de sed. Iba a tomar algo, no podía dormir. Yo también iba a la cocina a tomar un vaso de agua. Justo entonces. ¿Por qué? ¿Me extrañabas? ¿Sabés que Cata me dijo que el videoclip está muy avanzado? ¿Puede ser? Sí, sí, el videoclip, sí. Sí. Está re avanzado, sí. Bueno, y ya que no podemos dormir, ¿por qué no agarramos el CD? Vamos al aula, me lo mostrás y te digo qué me parece. ¿Y qué pasa, gordita, con el teléfono? No, sí, da ocupado, papá, no llama. Cálmese, Guzmán, un poco. ¿Quieren que llaman de lejos otra vez? No, imposible, tiene el celular aparado. Pero, ¿llama o no llama? ¿Llama? No, papá, no. No, me puede dar que me haya posicionado. No, dame a mí, dame a mí. Pero, Luna. ¿Se calma o se da una ducha fría? Pero, señora, con todo respeto se lo digo, soy un muchacho limpito y con buen aliento. ¡Que se relaje, Guzmán! No seas tan susceptible. ¡Ay, llama! ¡Ay, llama! ¡Cállate la gente! ¿Hola? ¿Sí, quién habla? Sé que sos vos, Renata. Ya sé toda la verdad. No me vuelvas a llamar así. ¡No soy Renata! No te metas en mi vida y no me vuelvas a llamar nunca más, ¿me oíste? Mira, a Alejo lo podés engañar, pero a mí no. ¡Renata! ¡Cállate, nena, basta! ¡Termínala de una vez! Ya sé toda la verdad, Renata. Y lo voy a demostrar. ¡Te voy a desenmascarar! ¡Déjame en paz! Ya me robaste Alejo una vez y no voy a permitir que me lo vuelvas a robar. Lu, ¿qué eran esos gritos? ¿Qué pasa? ¿Con quién hablabas? Los varones nos hicieron con Sofía miles de veces. Y nosotras siempre los perdonamos. Sí, eso es verdad. Entonces salimos. Paren, chicas, paran. Me parece que hay otro problema. Si salimos, ¿cómo sabemos que los chicos no se van a seguir burlando de nosotras? Bueno, ellos ya vinieron y nos pidieron una tregua. ¿Y si se burlan? Hacemos como que no existan y listo. Sí, sí, está buena seda. Bueno, ¿todos están preparados para dar la cara? ¡Sí! ¡Te vas a poner a la acción! Ya, quiero que encerrarles a todos los herederos de Felipe. Ya mismo, y a Felipe también. Pero a todos. Y a Luna, y a Luna, ya mismo, ¿cuánto antes? ¡Anda, ya, Rita! Renata te dio una poción para manejar a su voluntad. Detrás de todo esto está el sabio. Sé que es difícil de entender, pero el propósito es que Luna termine con Felipe. Tenés que creernos, Alejo. Es muy raro. Sí, es que todos somos víctimas de una locura. Hace tiempo que están pasando cosas sin explicación, cosas raras. No, pero, pero, Luna, entonces yo, pero yo me casé. Sí, ya sé que te casaste, pero equivocadamente. Es una trampa, ¿me entendés? Arriba está Renata. Vos subí y disimulá. Como él te dijo la verdad, pero yo no cumplí con mi parte en entregarle el tesoro, creo que existe la posibilidad de que se quiera vengar. Por eso te quería advertir, mi amor. La venganza seguro va a ser contra vos. Estoy bastante cansada de toda esta situación. Bueno, vos no te preocupes porque yo te voy a proteger. ¿Del sabio? Claro. Y lo primero que voy a hacer es sacarte de acá. ¿Cómo me vas a sacar? ¿A dónde me pensé llevar? A un lugar que esté lo más lejos posible, donde el sabio no te pueda encontrar. Bueno, creo que ahí está. Le puede dar electricidad, Rita. 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 ¿Me cerró? Rita. Ustedes dos, juntos. Su amiguita Luz necesita verlas con urgencia. ¿Le pasó algo? Sí, una cosita de nada, no se siente bien. Bueno, las quiere ver. ¿Qué más quiere? Vamos, vamos a verlas. ¿Qué le pasó? Bueno, ya se van a enterar. Yo tengo que estar todos explicando todo. Clarín, quiero que hagamos las paces. Pero si ya las hicimos antes. Las hicimos en general, pero con esta flor te quiero pedir una cosa. ¿Qué? Que volvamos a ser novios. Cata y Abril se comprometieron a ayudarnos y en la primera de cambio desaparecieron del mapa. ¿Pero pasó algo? Sí, parece que Luz está enferma o algo así. Luz, ¿le pasó algo? Eh, no sé, vino Rita, dijo que Luz se sentía mal y se fue con Cata y Abril. Nada más, como dijo, nada más. Qué raro. ¿Qué te parece raro? No, que Martín y Lisandro tampoco aparecen por ningún lado. Eh, ¿cómo vos querés decir que acá está pasando otra cosa? No, eso lo dijiste vos. Bueno, ¿y entonces? Tenemos que buscar a los chicos. ¿A dónde pudo haber llevado a los cinco chicos? No sé, pero seguramente me debe estar buscando a mí. ¿Y a vos? ¿A vos por qué? Es una historia muy larga, pero me necesita a mí también para poder cumplir con su objetivo. Entonces, entonces, espera un poco, porque si él te necesita a vos para cumplir con sus objetivos, ahí está, sos el anzuelo para encontrar a los chicos.